Las convocatorias, perdón, ya las había puesto, pero son en noviembre, iniciaremos las convocatorias tanto para profesores como para alumnos. Los profesores toman un curso, explicaba antes, para formarse en la modalidad que tenemos tanto en la Universidad de la Salud como en la Rosario Castellanos y los estudiantes toman un propedéutico para prepararse con conocimientos antecedentes, repasando y también en el modelo nuevo y de esa manera quedan ya inscritos una vez que terminan su propedéutico. Muchas gracias.